Música Pues darle las gracias a todos los que vinieron a acompañarnos y pues la verdad es una travesía que se organiza desde noviembre del año 2016 llevamos organizando desde el año 2016 con el apoyo de muchos patrocinadores pero especialmente el Instituto Departamental de Turismo en cabeza del doctor Gustavo Jiménez también de la gobernadora del Meta, el señor Horacio Vasco de la Secretaría de Cultura también nos ha colaborado mucho, la policía, la verdad es un evento que lleva más o menos unos cuatro meses ya digamos cocinándose ahí por los laditos Le estamos permitiendo a nuestro municipio y a nuestras comunidades de tener la presencia de gente de diversos municipios del departamento, del país lo que hace que tengamos la posibilidad de mostrar un Lejanías diferente al que pronto en otra hora se conocía queremos mostrar un municipio turístico, un municipio con un desarrollo importante para este tipo de actividades el Instituto ha sido clave para acercarnos a otras entidades muy importantes que trabajan mancomunadamente con el Instituto entonces agradecidos con el Instituto de Turismo con el doctor Gustavo que lo lidera y muy contentos y agradecidos porque se ha visto la presencia del gobierno departamental en nuestro territorio de forma muy seguida el solo hecho de tenerlos a ustedes aquí acompañándonos y cubriendo nuestro evento nos llena de satisfacción excelente, excelente ruta tiene todo lo que busca un ciclo montañista en una travesía ascensos, descensos, trocha, planos, bosque, agua las piscinas del Guéjar excelente, es un sitio turístico inolvidable travesía muy bien organizada, buena logística, buena hidratación bien marcadas las rutas para que una de las mejores travesías es esta de acá me gustó mucho, si volvería, me gustó mucho muy ameno el pueblo de Lejanías y sus paisajes la travesía muy bien organizada, el terreno espectacular encontramos diferentes tipos de terreno que nos exige que nos esforcemos, muy bueno a laатовía e communicadas es ¿que el sector対策 de la agua es el sector que cortan con uso ¿que el sector уда